El que ya está conectado al otro lado de la línea es Jordi Martí. Buenas tardes, Jordi. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, ¿eh? No, gracias a vosotros por llamarme. Bueno, pues nos vamos a meter de lleno, de lleno, en este programa que durante una hora les acompaña. En esta sintonía, emisora asociada al grupo ESN Radio. Ya saben que nos pueden seguir a través de Twitter y de Facebook y estamos encantados de la vida. Con la sintonía de nuevo arrancamos esta primera entrevista y lo hacemos con Jordi Martí. Un partido que se va a poder vivir este próximo fin de semana en el Ciudad de Tudela. Y es el último de la liga regular, como ya conoce Jordi. Un partido en donde puede haber posibilidad, como bien conoces Jordi, que el Club Deportivo Tudelano acabe segundo. Sí, bueno, el pinchazo este de la última semana de Lizarra, pues nos da esa pequeña opción de poder quedar por segundos. La Peña ganó el suyo, entonces ya se da ahí la opción de quedar segundo, tercero, porque éramos libertad y estrejos. Y bueno, intentaremos pues ganar nuestro partido y bueno, si el Lizarra pincha, pues nosotros sobre todo haber ganado el nuestro y colocarnos segundos, que es importante luego para el sorteo. Lo que son las cosas, después de una temporada en donde el Club Deportivo Tudelano estaba casi rozando esa cuarta posición, al final el fútbol da segundas oportunidades y sobre todo que el objetivo ahí está, en el horizonte. Sí, nosotros ya te digo, empezamos un tanto irregular, no cosechábamos los resultados esperados y poco a poco íbamos mejorando en el juego. Al final se ha visto que la segunda vuelta hemos estado más contundentes, hemos cerrado los partidos antes y bueno, quizás nos estamos en nuestro mejor momento para afrontar esa fase. También el poder haber estado hasta el final, como dices bien, la última jornada, pues pelearemos esta segunda posición, pues te hace estar siempre pues mejor compitiendo y llegas pues de una manera mejor al playoff que si hubiéramos ganado la liga o nos hubiéramos quedado estancados en el cuarto puesto sin opciones, que quizás te dejas llevar un poco más el hecho psicológico de tener que competir para conseguir algo, pues yo creo que nos viene bien para declarar el playoff que dentro de dos semanas y es lo que estamos esperando todo el año. Un playoff, ¿qué te han hablado del playoff en Tudela? Bueno, en el playoff de Tudela sobre todo lo que hay es muchos malos recuerdos, ¿no? Estos últimos años lo han intentado, han estado cerca y bueno, pues la moneda ha caído siempre de la misma cara y no han tenido la suerte de poder ascender. Este año viviremos una situación diferente donde entramos como terceros o ojalá segundos de nuestro grupo y pues deberíamos pasar tres eliminatorias. La gente lo que sigue es verdad que se nota pues una cierta tranquilidad de que el equipo está bien, quizás años anteriores han conseguido el título pronto y bueno, jugar partidos en los que no te juegas nada y puedes incluso bajar un poquillo de forma por no competir al máximo, pues luego se ha notado un poco en el playoff. Esperemos que este año pues sí que es verdad que es más difícil que entrando como primero, eso está claro, pero nosotros tenemos mucha ilusión y muchas ganas ya de saber quién nos toca e intentar pasar la primera ronda. Son tres eliminatorias. ¿Qué puede aportar Jordi Martí en una fase de ascenso? Pues básicamente lo que más o menos al cabo del año he ido haciendo, quizás con trabajo, ganas, ilusión, un poco de experiencia de otras fases de ascenso que he disputado y bueno, esperemos que también pueda ayudar pues con gol, porque es lo que en estos partidos de eliminatoria pues al final todo se va a decidir por un gol y esperemos que pues si tengo la suerte de jugarlo y tengo opción de marcar pues que vaya adentro. ¿Y esa presión cómo se lleva cuando sabes que las miradas recaen a ti, no? Sí, sí, está claro que cuando tampoco tengo ninguna presión porque, a ver, está claro que hay muchos jugadores que pueden marcar, cualquiera de nuestros jugadores puede marcar la diferencia y el tuerano depende de mí, eso está muy claro. Lo que pasa que, claro, juegas en una posición en la que pues si fallas la ocasión eres un mal jugador y si metes el gol pues eres el héroe o villano en una ocasión de gol. Entonces, a veces pues quizás los halagos o las críticas positivas son excesivas y cuando fallas también son unas críticas que son muy duras. Pero bueno, a mí me gusta la presión, eso quiere decir que estamos luchando por algo positivo, ambicioso, que es un ascenso que, bueno, para el club y para el proyecto sería fundamental. Y la verdad que la llevo muy bien y con muchas ganas ya de disputarlo porque llevo casi todo el año esperando pues este momento. ¿Momentos así, no? Sí, sí, al final el fútbol es eso y es pues jugar este tipo de eliminatorias donde es todo o nada, el equipo lo da todo, no especula. Y bueno, esperemos que pues jugadores que ya han estado en esta, ya han disputado esta fase de ascensos, que hayan aprendido el máximo y que sea esta en la que en la que demos un golpe sobre la mesa y poco a poco vayamos superando eliminatorias. Ya sabes que en este programa tenemos retos deportivos, siempre informativos, nosotros los hacemos con la información delante y es mucho más fácil y le vamos a dar la palabra a Rafael Martín. Rafael. Buenas tardes, Jordi. ¿Qué tal estás? Hola, Rafael. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Bueno, el tema hoy va a ser de lo tuyo, de goles. ¿Me puede decir el jugador este del Vareda, del Logroño, el Angelito, este cuántos goles lleva, el Rubén Pérez? Lleva 31, puede ser. 41. 41 goles. Y la otra, puede ser posible el adversario vuestro en la promoción, que sería el Aro. ¿Me puede decir cuántos goles lleva en contra? ¿Quién, quién? Perdona, que no te he escuchado bien. Mira, te decía que uno de los probables, que además nos gustaría en la Ribera, que fuese vuestro adversario en la promoción de descenso a segunda vez, fuese el Aro Deportivo de la Rioja. ¿Me puede decir cuántos goles lleva en contra? Pues esta sí que no tengo ni idea, pero creo que son muy pocos, ¿no? ¿Se dan 25? 17. El equipo menos goleado de la tercera de España. Ahí te lo has metido, ¿eh? Yo soy más de meter goles, no de... Sí, sí, sí. Pero fíjate, 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 en 37 partidos, 17 goles en Cajos también, ¿eh? Sí, hombre, está claro que... Es un gran equipo. Sí, sí. Además, aquí en la Ribera, por los motivos que sean, pues siempre nos gustaría ya que os toque así un equipo cercano, porque está claro que los de abajo de Andalucía y demás no se van de culo, ¿no? Pero fíjate que es improbable que os pueda tocar, ¿no? El Aro, fíjate tú cómo están. Y lleva 94 a favor también, ¿eh? No te creas que van flojos. Sí, sí, o sea que meter goles, o sea, va a ser complicado. Si nos toca ese equipo, pues meterles un gol. Pero bueno, si nos toca lo intentaremos y con nuestras armas y ellos con las suyas a ver qué sucedería en un hipotético caso. Eso es lo importante. ¿Qué te parece, antes de despedir esta conexión, Jordi, si nos haces un pronóstico de este partido que nos vamos a encontrar este próximo fin de semana en donde el tubelano, como ya sabemos, juega frente al Azcoyen? ¿Aquí nos tienes que decir el resultado? ¿Quién crees tú que va a meter los goles? En fin. Pues el resultado yo creo que va a depender un poco del inicio. Si conseguimos anotar rápido, yo creo que ellos están ahí inmersos en el descenso y si consiguen mantener el resultado de empate va a ser muy complicado ganarles. Si abrimos la lata y les quedamos mucho peligro y ellos ven que no va a haber manera de conseguirlo, puede que sea un resultado más abultado. Pero ya te digo, entonces esperemos que se dé bien la cosa y voy a decir que vamos a ganar un 3-0. 3-0, sí. Y bueno, tengo muy claro que Esparza va a marcar porque lleva una racha muy buena. Está muy fuerte, ¿eh? Sí, 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 está al final de la liga. Ya lo estaba antes en cuanto a asistencias, pero tiene un jugador que a mí me ha dado muchas asistencias, pero ahora últimamente la verdad que está acabando muy bien, está habiendo portería y sin ninguna duda yo creo que si el míster le pone, yo creo que va a marcar. Así pues, ¿quién...? Me gustaría mucho que Terré también, pues el problema que tuvo y todo, pues ahora supongo que volverá a jugar, que yo creo que puede hacer un buen partido, puede meter un par de goles. Así que le das dos a Adrián. Le voy a dar dos a Adrián y uno a Esparza, o dos a Esparza y uno a Adrián. Vale, muy bien, lo dejamos aquí anotado. Bueno, Adrián-Terré, le ponemos un gol y dos goles para Esparza. Pronóstico de Jordi Martí para este próximo fin de semana. Un partido que, como saben, podrán seguir a través de esta sintonía y que hay mucha gente de tu tierra que te escucha por internet los partidos y que se alegra un montón, nos vienen un montón de comentarios. Así que gracias también por decirlo, que pueden escuchar los partidos por esta emisora. Sí, sí, bueno, pues ya ellos me van siguiendo. Y bueno, a ver si poco a poco podemos ir sumando espectadores a este radio. Muchas gracias, Jordi. Claro, bueno, gracias a vosotros, un placer.